Hola, bienvenidos al gran show de los jueves. Este noticiero cubano y mundano, en donde las malas noticias siempre están garantizadas. Hoy, como cada día, nuestros corresponsales de Aya Panoramix, del Imperio del Poco, Ramón, experto en todo, en asuntos generales, para responder las preguntas de la audiencia. Y el presidente, aquí hago silencio, solemnidad, el presidente de la República está con nosotros y no precisamente desde Cuba, presidente. Ha viajado a Medio Oriente, pasó por Irán. Quiero que me cuentes sobre esta gira. ¿Cómo le ha ido? Bueno, realmente podemos hablar poco de lo que está pasando en la gira. Nos han hecho unos regalitos más lindos a Machi y a mí. Nos han recibido en los lugares muy bien también. Y quiero decirles algo, lo más importante de la gira, lo más importante de la gira es que estamos tratando de conseguir un mínimo de apoyo. A ver si podemos captar un poco de turistas, porque queremos llegar al millón de turistas en diciembre. Y entonces estamos tratando de contactar con Irán, con todos estos países del Medio Oriente. Porque la otra mitad de Oriente la tenemos allá en Cuba. Sí, y son policías. Son policías. Y lo han recibido, presidente, lo han recibido como usted merece. Todos los árabes, esos, los X, en batecasa y en chancleta. Sí, porque ellos enteraron que Machi es muy laboriosa y se pasa el día en la casa y en la casa y en chancleta limpiando. Y eso a mí me arrebata. Yo no quiero hablar de esos temas porque de verdad me da pena hablar de eso. Pero yo cuando la veo a ella con la escoba en la mano es una cosa que no me puedo... No, no, es una cosa que tú le preguntas, ¿qué vas a hacer con ese coba? ¿Vas a barrero o vas a volar? Claro. Claro. Vamos a una cápsula del presidente y retomamos. Yachanel por aquí, oye, estamos aquí en Irán, hemos pasado cerca de Pakistán, Estaharán, Yanistán, no sé. Y lo que quería decir es algo, a Machi se le ocurrió una idea genial, que creo que no la podemos llevar a cabo, pero no duele. Se los voy a comentar ahora ahí en el show para que todos se sorprendan. Avanzamos y eso les duele. Yachanel por acá. Bueno, ya vieron que estaba diciéndoles que estábamos en Irán, que Irán, que Pakistán, que Pakistán, que Pakistán y la Machi se le ocurrió una idea. Lo que pasa es que eso sí no lo podemos llevar a cabo. Ella me dijo, debíamos cambiarle el nombre a Cuba y en vez de poner, dejarle Cuba, ponerle Saldrán, Saldrán. Ah, mira. Entonces... República de los que quedan. Es increíble como este mamífero indígena, estas cosas no le dan pena. No, no me pueden dar pena porque todo eso es causa de una sola cosa, de un bloqueo genocida de más de 50 años. Bueno, pero brincaron el bloqueo genocida para regalarte el paté exilí, para que sepa, ahí todo el mundo lo vio. Había planes de que jamás lo secuestraran para enseñarle inglés rápido. Le regalaron, porque ustedes no compran, porque ustedes no tienen dinero. Le regalaron los zapatos al empeyatriz de la República de la Remesa, de su número. No, no, no. Comunista que se respete, comunista que se respete, nunca pondrá en sus pies un zapato de su número. Por un tema histórico de la revolución. Lo que le falta a la machi ya que ha ofendido a todo el mundo es que le den un programa de radio como le han dado a la jonda, la hija el Che. Mira, pero ella no se iba a luchar, que ella disparaba bien un médico que está aquí para salvar juramento hipocrático. Por fin le dieron visa, está haciendo los trámites, encontró sello de cinco pesos. Ya, ya, porque ella dispara y los cura. Mira, esta niñita yo la veo ahí un poco falta de respeto, te voy a decir una cosa. No, no, un poco no, yo completamente falta de respeto, respéteme. Pero escuchen, todos los miembros del Consejo de Estado, del Buró Político, todos tenemos pasaporte extranjero. Pero claro. No falta luchar ninguna vez. Pero claro, República de Narnia y eso no es Cuba, que es que el pasaporte cubano solo tengo yo. Pero todos nuestros hijos y familiares cercanos incluso se han sacrificado y están viviendo en el extranjero para el proceso revolucionario desde el exterior. Con su propiedad, pobrecito. Vean acá, ¿dónde está el hijo de Remigio que la última vez le perdimos la pista en Londres? ¿Por dónde anda? Hay cosas del Consejo de Estado que no se pueden decir. Secreto, secreto. Hay una sorpresa. Me encanta. Yo siento que se están caldeando los ánimos. Vamos a calmarnos, recortarles a nuestros videntes, televidentes, que hacemos con ustedes todos los jueves con estas malas noticias. Con el presidente siempre conectado con nosotros desde los diferentes países. Ramón, Yaya, en DDC TV, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Diario de Cuba. Seguimos hablando de esta gira, no precisamente musical, Yaya. ¿Qué nos puedes contar? Nos vamos con cápsula. Y a ver, foco, viva la salchicha. Bueno, yo estaba viendo, ustedes se acuerdan que ahora está el presidente ese, el que no tiene casa, pobrecito, que no voy. Limonato, limolingo, dulce, la fue. Bueno, la jejeje, albina anda por los países del Medio Oriente. Ella es dura, es dura, ensuadón, de alquiler, po, 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 que cuesta 11 mil. Fula, 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 dólares, dólares. El enemigo, el enemigo, el billete hegemónico con el que no te pagan. Bueno, ya, no, no, suéltame espíritu contra el revolucionario. Y bueno, que él está viajando, pero que él se llevó, es un viaje familiar, porque él se llevó a su esposa, la machi, lisi, que es lo mismo que un jabón de tocador, lisi. Pero que además es la empeyatriz de la República de la Remesa, que es narnia, 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 el combo, remesa, recarga. Y entonces se llevó también a su hijastro. Y entonces yo estaba pensando así, decía, ay, ¿cómo puedo, cómo puedo reunir toda esta bendición en una sola palabra? Nepotismo, que es el sinónimo de favoritismo. Ay, llave fuego, viva la salchicha. Mira, espérate un momento, mira, mira, no lo digo yo. No, 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 tú ahora callá, callá, échate ahí. No lo digo yo que soy una improvisada. Mira lo que dice mi amigo Google, dice, trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Y como el hijastro está yendo allí a sujetarle el portafolio y la empeyatriz está yendo allí a limpiar el tubo de escape, si eso no es nepotismo, favoritismo, no sé qué cosa sea. Es un tour familiar. Te voy a decir una cosa, yo no sé quién es Google, pero debe ser tremendo contrarrevolucionario. Es un escritor ruso, es un escritor ruso, presidente. Un ruso. Contrarrevolucionario. La guerra del limón fue una obra que escribió bellísima. La guerra del limón. Tienes que leértela, claro que sí. Tremenda pena porque el limón es la base de todo. Y cuando te pongan con un intentivo ya se lee, corre para allá. Mira, te voy a decir una cosa. Se llevaron al muchacho, que es un irresponsable, lo dejan solo en Cuba y no sabe qué hacer. Te das cuenta. Y tú piensas que no tiene ni la genética de este muchacho, la albina. Porque acuérdate que ellos se empataron por un tarro. Cada uno tenía familia, matrimonio. Después se pegaron los tarros y después, bueno, se empataron. Eso al tubérculo nadie se lo dijo porque aquí en el Vaticano se está penalizado. Él no hubiera recibido. Ay, ay, manda fuego, manda fuego. Manda fuego recibido, Ramón. Nos vamos con... El presidente quería decir algo rápidamente, presidente. Sí, muy rápido. Mira, me encantó eso que dijiste, alejate espíritu contra el revolucionario. Si quieres, yo te doy un dinerito para que te hagas un buen despojo porque te veo poseída. No, 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 que tú vas como una frantera ahí en la Guinea, que en Televisión Nacional sacó que en la punta del alta tenía un pasaporte. Ah, no. Gracias. Paso. Paso, palabra. Ramón, tenemos a nuestra audiencia muy preocupada. La gente incluso está pensando que en estos viajes, uno de estos viajes, el presidente no va a volver. Y se alegran. Ay, lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones. Rússer y Cárdenas. Se preguntan, se preguntan. No saben qué es lo que salió fue a pedir limón. Le está callando todo lo que es, a ver si le sueltan un malito. Pero la gente no sabe, están muy preocupadas. Estamos con Cápsula. Presidente, Cápsula. Luego regresamos con usted. Esta semana hemos estado abrumados y casi aplastados por las preguntas y algunas afirmaciones que nos hacen nuestros seguidores. Pero hemos escogido esta. Socorro Frías de Jabaquito en Bayamo Pregunta ¿A qué va Díaz Canel a Arabia Saudita y a Palestina? ¿A aprender árabe sin aprender inglés Y a pasar un curso con jamás para bombardear la Habana? Señora Socorro El compañero puesto a dedos fue tan lejos para gritar su nombre ¡Socorro! Porque ya no sabe de qué palo guindarse Él ni aprenderá inglés, ni árabe Ni tampoco a dirigir un país Y casi no se le entiende en español Y no hace falta pasar un curso con jamás Para destruir la Habana La isla se cae sola Espero que esté satisfecha y a ustedes Sigan atormentándome Muchas gracias Te quiero Ramoncito, tú eres malvado Te quiero Cháquilo, Pati ¿Tenía algo que añadir antes de esta información? El Socorro, mira Para decirle a Socorro que no se vive ¿Por qué le escribe a él y no me escribe a mí? Porque este muchacho Usted tiene un nombre parecido ¿Pero a dónde te va a mandar? ¿A qué dirección te va a mandar la carta? Que tú no tienes casa ¿A dónde la manda? ¿Con una paloma mensajera? Bueno, a ver, ¿y cuándo un revolucionario? Y el Socorro y usted es Socorro ¿Y cuándo un verdadero revolucionario le ha dado respuesta a algún tema? También es verdad Eso Delante del Teuto Di Chávez no sé qué decir Mire, yo no sé qué van a hacer, presidente Porque acaba de morir aquí en Miami La única de la familia Castro que servía No sé qué van a hacer con el que le queda ahí Esa pobre señora sacando la cara A defender toda una familia Una genética entera Malvada Ella es el único ser de luz Lupa Juanita, señor Yo con ese tema Yo con ese tema Mejor hago silencio Mejor hago silencio Porque después Después la machi me tira Por ahí Lo tuyo la pacotilla Tú sigue ahí Sigue ahí Indigno y pacotillero Tenemos que terminar por hoy Presidente Última palabra Si quiere añadir un correo electrónico Para que Socorro Y otros miembros de nuestra audiencia Le escriban El internet El internet acá en Cuba Está un poco complicado Por el tema del bloqueo Entonces no me van a llegar los correos Y van a pensar que yo no quiero darle respuestas Pero si tú no estás en Irán ¿Qué es lo que? Que tú no vas a Irán Tú no vas para atrás Sí, pero nos iremos de aquí de Irán pronto En el avión 12.000 Te daré la hora Ellos irán Y vamos a regresar a La Habana Señora Socorro Y no se preocupe Que La Habana se podrá caer en pedazos Pero no cairemos de rodillas Ni traicionaremos nuestros ideales No, ni falta La gloria Que sea vivir Dólares Y hasta aquí llegamos por hoy Gracias por las desgracias Recuerden siempre Que si esta semana estuvo mala La próxima ¿Cómo estará Yaya? Peor O peor O peor La Habana se podrá caer en pedazos